Se dio un pasito más, se consiguió el objetivo que lo que estábamos buscando, que era clasificar al Mundial. Es el lugar que no podíamos dar el lujo de perder. Y nada, hoy el equipo hizo un esfuerzo increíble, nos dirigió muy bien. Y pudimos lograr el objetivo que nos planteamos al venir acá. Bien, los resultados dicen que falta un pasito más. El domingo cueste lo que cueste con Dominicana. Totalmente, por más que hoy ganemos, lo importante es seguir jugando. Y ahora con Dominicana hay que dar el 100% para sacar ese partido adelante. Así que hay que estar preparado para todo. Bueno, se sintieron cómodos en el juego. Parecía que nunca lo podían quebrar, pero bueno, sacaron la diferencia en el último cuarto. Sí, lo que pasa es que cuando jugás en casa con tu gente, la cosa es distinta. Hay otros sentimientos y sabemos que el partido no íbamos a llevar. Ni siquiera arrancó el partido y ya sabíamos que no íbamos a llevar. Así que nada, es estar preparado para cada momento y entrar. Tomi, ¿vino la familia? Sí, vino la familia, ya están mis viejos, mi mamá, mi familia y mi novia están por acá arriba. Bueno, saludos para toda la gente tuya, lo que quieras. Bueno, muchas gracias a vos por la nota. Saludos a mi familia, a mi viejo, a mi novia y nada, a toda la gente del norte que siempre van acá. No se me olvide de la gente de San Agustino, por favor. Sí, por favor, la gente de San Agustino.